Hola que tal, esta vez te voy a mostrar un departamento que tenemos amueblado Este departamento bueno, lo tenemos igual en Real Granada Lo tenemos frente al nuevo aeropuerto, a Laifa Y bueno, pues es un departamento que ya viene con su cerámico Muy buenos acabados También se va a rentar amueblado Como puedes ver los acabados son acabados bonitos El propietario te lo está rentando con lo que es igual el sillón Lo que es área y el espacio para colocar aquí tu TV Algo muy bonito que me gusta de este departamento, por ejemplo, es la iluminación que vas a tener Los espacios que están acomodados, por ejemplo Si vienes tú con tu familia, sin problemas Pueden adaptarse a los espacios que tienen mucha fluidez Del lado izquierdo vamos a poder ver que el propietario colocó lo que es una barra Para también tener el área de la cocina y el comedor aquí mismo O sea, no vas a tener que poner tu comedor adicional Ya viene amueblado Igual viene con estas sillas altas Ven despacio Igual para poder colocar para todos acá arriba El área de la cocina igual viene bien distribuido Viene con una parrilla de inducción Ya viene algunas piedras colocadas para poderse servir ahí la comida Para empezar a comer, a cocinar El área del lavabo Igual su campana Horno de microondas funciona Licuadora Algo que me gusta de este tipo de desarrollos es que es un desarrollo privado Con bastante seguridad Vas a tener lo que es tu interfón Con ese interfón, bueno, pues pides la comida Llegan, tocan Le das acceso y te lo traen hasta acá arriba Es un departamento que cuenta con dos habitaciones Más tu área de sala, comedor y cocina Algo bonito también es que en la parte de atrás Para que no robara espacio Se colocó lo que es el refri en la parte de atrás Funciona, igual funciona el boiler Tienes igual el área para el lavadero Viene con sus ventanas para que no se te meta el aire Y la tierra, el polvo Viene igual su ventana de este lado Algo que me gusta también y la personalización que le dieron al baño Por favor ve los sacados que se le dieron al baño Igual viene con cancel Igual regadera WC Por favor de este lado Vamos a tener en esta En la primera habitación Una cama matrimonial Con espacio para closet Igual viene espacio para TV La iluminación Muy completo Igual para que puedan colocar cosas aquí Los buros Así como lo ves es como se va a rentar ¿Va? Por favor En la siguiente habitación Me gustó porque El concepto de esta cama es Que le puedas sacar una segunda Igual si no lo requieres Pues se hace Se hace Una chica para que tengas todo el espacio Te das cuenta Sin problemas Se va a dejar Oye que tengo a mi hijo O que tú que trabajas aquí en el AIFA Enfrente O en el nuevo aeropuerto O cerca Necesitas Tu escritorio Ya viene el escritorio Se va a dejar la silla Y viene el área de closet Igual el ventanal El departamento está rentando Amueblado En un buen precio Es muy buen precio Te lo voy a dejar en la descripción Lo que pedimos Los requisitos que se piden Y bueno pues Solo es cuestión de que me mande el mensaje Agendamos visita Cuando se agenda la visita Tú decides si te quedas con él o no Recuerda que se van muy rápido Estos departamentos Y pues me despido Gracias